Este Comaco, Lima La costa de este bello estado Que les dijera a pesar de que es una ciudad Muy agrícola Con cierto auge económico Pues No deja de tener ese aire Pueblerino Que les puedo decir Pues lo único que se destaca aquí Prácticamente es Este templo Así que tú digas que se hacía muy limpio No, no, no No Yo me quejaba de mi Zamora, querido Pero vengo por acá y Qué bárbaro Bueno Ahí se los dejo Este restaurante que está aquí Es bueno Se llama Polar Vimos que no había servicio Me fui allá al mercado Pues sí Doña Carmen aún no habría Y por ahí otro puesto Pedidos huevitos En fin Y miren vamos haciendo un recorrido Aquí por Por esta Es una pequeña ciudad ¿Por qué? No 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 Tiene un clima caluroso Sí, es un calorcito tremendo Aquí mucho calor, mucho calor amigos, ya les digo Calorcito Calorcito, para acá ya está un poco más limpio Más allá en aquella parte de atrás de la derecha Ahí está, me veo Por acá está un poco más limpio Qué bueno, ¿no? Porque siempre es deseable que Que los pueblos estén limpios Perdón De cualquier manera Aquí andamos amigos En la costa de Colima Ya les digo Aquí el calorcito al rato va a estar pero si bien sabroso Mira aquí Esta región de Colima Tecomán Se distingue por El cultivo de limón Allí a la entrada Ahorita van a ver Hay un ¿Qué será? Monumento De lámina Trata de simbolizar Un limón Y este Es representativo De La agricultura Sin embargo aquí también se cultivan Monsanillas Tamarindos Melones Y por allá también Piña Piña Cocos Claro Cocos Me llamó la atención Porque Generalmente por acá no Las ciudades son limpias Pero Sí Sí Hay 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 Santander Hay Hay basura Atrás del templo también ¿Verdad? Y yo digo Pues que Es un reto De todos los mexicanos Que tengamos Nuestras ciudades Nuestros pueblos Estén bien Estén bonitos Nada nos cuesta Dejar de ser Cochinones ¿Verdad? Hay que poner la basurita En su lugar Ya está Son Menos Menos de las Menos de las nueve Son Ocho Treinta y cinco Y ya se ha cero calor Imagino que aquí A las En tres En la una Dos de la tarde Que barro A ver Si es sabroso Ahí está Ahora Vamos haciendo un recorrido Aquí De Comanco Lima Por rumbo a Hasta allá Hasta allá Hasta Zamora Vamos a pasar por la capital A un lado Por el Libramiento Que se que conecto con la autopista Más allá Están Varios pueblos Ahí está De Jalisco Tamazula Allí donde está La famosa Salsa Valentina Fíjense que estaba Viendo Una recomendación De De la revista El consumidor No dan por Malas La salsa Valentina Y la Tamazula Las dan por Más o menos La salsa Tamazula Tiene un poco más De sodio O sea Sal Y nada más Por eso Le ganó La salsa Valentina He visto Salsa Valentina En Varas Ideas Están 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 Están